Colectivo Los Reyes del Flow Metelo Guaracha Metelo Guaracha Dije Jorge Cruz el original Atención, situación, que llegó el devoledor Dominando cualquier rigor y evaluando situación Tentación, mira que descanso seducción Atención, y ahora viene lo mejor Con un corillo de un ojón Baby mama flow, demostrando quiénes son Cazando admiración, con mucha discreción Sonando a todos lados, atorando la audición Levanta la mano si te gusta marihuana 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 Y sola la cabeza porque pise en la vista Dale gata bellaquera, ven y pégale a la pera Que empezó la gozadera pa' matar la bellaquera Dale chupa chupa, que aquí está tu fruta A mí no te me hagas que esto a ti te gusta Y dale chupa chupa, que aquí está tu fruta A mí no te me hagas que esto a ti te gusta Gata bellaquera, gata bellaquera Gata bellaquera, gata bellaquera Gata bellaquera, gata bellaquera Gata bellaquera, gata bellaquera La cumbia es cumbia, pero con guacharaca Gata bellaquera, gata bellaquera, gata bellaquera Gata bellaquera, gata bellaquera, gata bellaquera Gata bellaquera, gata bellaquera, gata bellaquera Los reyes del flow El poder del fin La cumbia de gata, gata bellaquera, gata bellaquera ¡Gracias!